Un tramo de la carretera central que conduce hacia Tarma, Chanchamayo, quedó bloqueada debido al deslizamiento registrado a la altura del kilómetro 66 en Carpapata. Según los videos reportados por pasajeros y transportistas desde la zona afectada, muestran cómo la tierra se desprendió de un cerro. Esta situación ha dejado varados a decenas de autobuses interprovinciales y vehículos particulares en ambos sentidos en la ruta. En el sector Palca y Arango, ubicado en el distrito de Palca, en la provincia de Tarma, a la zona afectada llegó personal de Proías para iniciar la limpieza de la misma. La Policía Nacional ha brindado las garantías en el lugar con fines de evitar posibles accidentes. Gracias.